Atención, atención, si tú que me estás mirando, te invitamos a que nos acompañes a tres días de sanidad y milagro con el pastor y evangelista Emanuel Opon. Este 20, 21 y 22 de marzo, nuestra cruzada se verá a cabo en el parque 21 de marzo, Camino Nacional Congregacional Vicente Guerrero, en Río Blanco, Veracruz, México. El pastor Emanuel Opon estará orando por los enfermos. Recuerda, Dios sigue sanando hoy.